El día, el día que tú sabes que los dos papas Aquí no se nos dice, tú vas a ir a correr en el protetón Pagando, pero los amigos te ponen con una mano A ver si tanto el dinero no la compramos Así que cuidarte de todo eso, pa' tu te amo Me siento feliz, y sube el jequero Aquí no caminamos, aquí la corremos Ninguno de ustedes estaban cuando estaba dando remo Ahora se preguntan cómo es que lo hacemos Y están envidiando todo lo que tenemos Aquí no caminamos, aquí la corremos Ninguno de ustedes estaban cuando estaba dando remo Ahora se preguntan cómo es que lo hacemos Y están envidiando todo lo que tenemos Fue en los años del 87 En Santo Domingo donde nace este tolete Donde está la máquina de tiempo pa' yo poder verte Pa' enseñarte a mis hijos, mami, quieren conocerte La pequeña se parece mucho a ti Y el varón se parece mucho a mí Trabajando todos los días pa' que yo sea feliz Pa' darle la misma crianza, mami, que me diste a mí Que estoy bacano, si estoy bacano Pero los amigos se cuentan con una mano La felicidad con dinero no la compramos Así que cuídate de todo eso, pa' yo te amo Me siento feliz y humilde que quiero Gastando mi dinero con la gente que yo quiero Mi papá murió y no le dije ni un te quiero Me apoyó en mi tío que es verdadero guerrero Aquí no caminamos, aquí la corremos Ninguno de ustedes estaban cuando estaba dando remo Ahora se preguntan cómo es que lo hacemos Y están envidiando todo lo que tenemos Aquí no caminamos, aquí la corremos Y ahora se preguntan cómo es que lo hacemos Quiere que te sea muy sincero La vida me enseñó que la familia está primero Me acuerde los tiempos, esto le era mi barbero Me hacía mis rayitos y no le diga nada al viejo Fue pa' los años de 2006 Conocí la calle y el canto la evité Conocidos y manate me sentí un rey El 2018 con Ginning en el bad day Y con los petróleo que son de los homies Díguen en reales como somos los domies Me compro lo que quiera, tengo eso en la mano En mi mesa comerán lo que nunca traicionaron Fíjate en el brillo de los tenis Nos estamos raneando, niga, ahora estamos heavy Me levanté de la ceniza como el labio y feni Ahora andamos full, niga, no andamos semi Aquí no caminamos, aquí la corremos Ninguno de ustedes estaban cuando estaba dando remo Ahora se preguntan cómo es que lo hacemos Y están envidiendo todo lo que tenemos Aquí no caminamos, aquí la corremos Ninguno de ustedes estaban cuando estaba dando remo Ahora se preguntan cómo es que lo hacemos Oye, para quien le pueda interesar Yo tengo palabras para definir la cosa buena de ese ser humano Porque para mí y su familia Todo lo que hace es bueno Es honesto Trabajador Trabajador Incansable Amante a su familia Amante a los amigos